Este viernes a las 20 horas en la parroquia de San Roque se ofrecerá una misa a la que se invita especialmente a todas aquellas personas que hayan terminado sus estudios secundarios en 1969 para celebrar los 50 años de esa promoción. La idea partió de un grupo de ellos entre los que se encuentra el padre Domingo Atonur. Queríamos un grupo de muchachos y chicas que hemos ingresado en el secundario en el 69 y por lo tanto hoy cumplimos 50 años de egresados, ¿no? Y ahí se abre una nueva etapa para la provincia de Tucumán, la generación del 70. Tiempo de muchas dificultades en el mundo, en la iglesia, en la provincia y en el país. Y sin embargo, esa generación de muchachos y chicas supimos afrontar con mucha decisión los valores que nos habían enseñado nuestros padres, nuestros superiores y también nuestros profesores sobre todo. También durante esa celebración religiosa se realizará una acción de gracias porque dos sacerdotes de esa promoción cumplirán aniversario de sus consegraciones. También como fruto de esta generación, uno de ellos de 75 años cumpliría 44 años de sacerdote, el padre Francisco Rojas, ¿no? Yo cumplo 45, perdón, 44 y el padre Néstor Gómez, 23 años. Todo salido de esa camada, de esa generación. Pero también la queremos extender a todo lo que se han egresado en ese año de la religión que sean. Católicos, no católicos, no creyentes, libres pensadores. Basta que quieran dar gracia a la vida con mayúscula por lo que se logró.